Hemos estado viendo la situación de lo que está pasando, el señor Velarde ha dado una respuesta técnica y eso es lo que tenemos que ver, ¿no? O sea, en realidad, yo personalmente les voy a dar una visión clara. La gente siente que el sistema no le da lo que es necesario para ello vivir después. Lo sienten así, es la sensación real. No todos van a tener una pensión digna en este sistema. Ese es el principal problema. Porque si a ustedes les digo que cuando se jubilen en ese sistema, aguanten, ahorren, no se preocupen, van a manejar, pero ustedes dicen, por lo menos va a haber una pensión digna, 3.000 soles, 2.500 soles, 4.000 soles. Una pensión que le permite a una persona que no tiene responsabilidad social, porque estamos hablando de alguien que solo va a vivir para él con su pensión, que ya no tiene ninguna responsabilidad, no tiene hijos, no tiene que pagar hipotecas, ya nada, porque ya se jubiló, ya terminó su etapa de vida solamente para su jubilación, para mantenerse. Entonces, pero eso no se sabe. Cuando entras al sistema, y te lo menciono claro, perdón, creo que tengo un tema de alergia, pero cuando entras al sistema, ¿qué es lo que pasa? Que nadie te dice cuánto vas a ganar y qué necesitas ahorrar para tener una pensión digna. Eso es un problema del sistema. Entonces, claro. Y dos, obviamente, como presidente de la comisión, tengo que guiar a la comisión a tratar de resolver los problemas de la mejor manera. Y tenemos hoy en día personas, que es lo que más les importa a ustedes, el retiro de AFPS, que es la parte de la noticia en este momento. No porque ustedes lo quieran, sino porque sé que es la parte de la noticia. El tema de las AFPS, ¿cuál es el problema? Que hay gente que no tiene trabajo, y que hay gente que en este momento está complicada, y que dice, oye, tengo plata ahí, es para mi jubilación, yo no sé cuándo consiga trabajo, estoy acá taxiando, estoy haciendo otra cosa, pero necesito comer hoy. O sea, mi hijo lo he cambiado de colegio. Esas cosas son reales, y lo entiendo. Que eso tampoco es un monto que va a resolver la vida de las personas, pero los va a ayudar. Entonces, hay que entender eso. Yo personalmente he presentado un proyecto por iniciativa legislativa, como congresista, que sea un retiro voluntario, un retiro que permita que las personas que no tienen trabajo, que verdaderamente necesitan auxilio económico, se les auxilie. Los otros temas que mencionaron los congresistas son válidos, pero en este momento hay que ver que se auxilie. Y trabajar la reforma de pensiones que estamos prontos a sacar, la estamos corriendo, tratando de sacar en esta legislatura, y que pueda dar cosas claras y soluciones reales. ¿Cuál es esa característica de esta iniciativa que se plantea? ¿A quién sería? ¿En qué monto se podría resolver? Mira, sería hasta dos UITs para personas que no tengan trabajo entre 6 a 12 meses, con distintos parámetros, ¿no? Que no tengan aportación, o sea, que llame de aportación porque no hay trabajo. Porque se supone que el auxilio no es para ninguna persona que tenga un trabajo, porque se supone que esa persona tiene sus deudas, su crédito, en su estado normal y natural. ¿Qué es necesario para ellos? ¿Qué pueden sentir que es necesario? Sí. Pero hay que ver cómo coberturamos y cómo reformamos un sistema. ¿En qué situación es esa propuesta? Esa propuesta ha ingresado y, como le digo, va a ser evaluada junto con todas, para en las próximas semanas ya debatirlo. Esperemos que no dé el tiempo de tener una propuesta lista para la próxima semana, si no primera semana de diciembre, pero estoy trabajando ya directamente en eso. Es que es una propuesta real, sincero, o sea, la gente necesita, y vamos a tratar de ayudar a todos los que se puedan. Y si algún colega desea, pues, tirarse un tema que no es el coherente, él será responsable. Nosotros trataremos de manejar lo más responsable posible. Y yo sé, y le digo a todos los usuarios de AFP de manera real y responsable, es que yo entiendo que sienten que el sistema no los ayuda. Y eso es claro, pero hay que cambiar esto, porque tampoco podemos decir, sistema bajo, todo el mundo hace lo que quiere y qué pasará en el futuro. El año pasado, 13 mil millones de soles costó auxiliar a la ONP, para pensiones que no sirven para nada. O somos parte de la solución o seguimos creando círculos viciosos por un aplauso momentáneo que pueda generarnos un problema futuro. Y esa es mi responsabilidad, señores, y esa va a ser mi actuación. Tengo un corazón muy grande por los sectores sociales a los que se refieren. Sector salud, educación, a mí me han visto pelear todas las batallas. Pero lo que sí, también tengo la responsabilidad como presidente de Economía de tener una estabilidad fiscal. Le he preguntado cosas claras al presidente de SR, no me ha dejado claro y exacto lo que yo quería. Cómo afecta inmediatamente en el tema macroeconómico, el tema de retiro, nos ha dicho nada más que es una erosión progresiva. Eso tampoco ayuda a tomar decisiones, pero bueno, ya tenemos una idea clara de todo lo que piensan los expertos.